Música Venimos de Las Varillas, es el segundo año que venimos, somos Resistencia, banda de rock y lo estamos pasando bien Y año tras año venimos a este lugar porque nos gusta el paisaje, muy buena gente, siempre nos atienden muy bien Y bueno, es venir a reencontrarse con amigos Nos vamos muy satisfechos de acá, muy contentos, nos vamos a volver, como pasó el año pasado, siempre nos vamos conformes de donde vamos Somos de Villa Mercedes y acá vamos de llegar, hasta ahora todo bien, esperemos que el tiempo nos siga acompañando Toda reunión de motociclistas es buena para juntarnos, somos todos hermanos en esto, todos con la misma pasión de las dos ruedas Yo soy de Italo, que está al sur de la provincia de Córdoba, nos hemos unido como es un guarbito chico Y somos poquitos con la gente de Jovita, que también es la otra línea Y bueno, en este caso pudimos venir nada más que tres, pero muy contentos porque ya hemos estado en otros encuentros Y sinceramente es muy bueno lo que hacen acá en Potrio de Funes De Río Cuarto llegamos el viernes, espectacular, muy bueno ¿Primera vez o ya han venido año tras año? A este encuentro la primera vez ¿Qué tiene de diferente del resto? ¿Qué encontrás? Y el tema del circuito pega mucho, para andar en moto Hay menos gente en el encuentro porque andan todos dando vueltas Yo feliz, como todos los años vienen mis amigos de Necochea Bueno, de Mercedes, de San Luis estamos todos Pero mis amigos que vienen todos los años de Necochea Es un matrimonio, que se la bancan los mil y pico de kilómetro Así que nada, feliz Un saldo muy positivo, muchas motos en Potrio de los Funes, muchas motos en San Luis Y el país por supuesto está presente en Potrio ¿Tenés alguna aproximación de cuántos moteros, motoqueros, como quieran llamarse, vinieron a este encuentro? Mira, hasta ahora en el momento tenemos algo de mil quinientas motos en Potrio de los Funes Así que para nosotros es un éxito tremendo Y bueno, todavía falta llegar a alguna parte que viene al show de la noche La gente está muy contenta porque lo hemos mantenido Que es un deber nuestro, mantenernos entretenidos Es uno de los encuentros cabeceros en el país San Luis yo creo que se perfila para ser uno de los mejores motos encuentros del país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!